Primera, la primera A, la primera P, tío, siempre. Coño, pues, no has dicho la primera A, eh. Ajá, yo también lo voy a seguir, pero bueno. Silencio, silencio, no, no tengo cuidado. Tío, pero si te la han hecho, también van a saber que están aquí. Me han tirado la primera granada, espérate. No, no, no. Ya nos ha visto, ven, ya nos ha visto. Espérate, que van a rotar seguro. ¿No ves? Ahí está, uno de ahí abajo del túnel. En tu net, detrás, eh. Viene, viene, viene. Se le ha matado el chugui. Ando, vamos. Sí, haciendo chit. Vamos, vamos, vamos. Está quieto, en nuestra izquierda. Ya nos ha visto. Ya, tengo que plantar. Tiro granada a humo. No, no, no. ¿Qué ha pasado? Nah, tío. Se me ha laggeado esto. Qué asco. Pues vamos a tope ahora. Sin parar a tope. No compramos. Tiramos flash y entramos. Un flash. Yo compro solo un humo, vale, para plantar. Dos por abajo o por arriba? Por ahí, por el medio. Tiro usted por abajo, yo entro por arriba y planto si puedo. Venga. Tirad un flash. Mira, puede vayar esto por el mismo lado. Uno para cada lado, por favor. Ufa, 31. Uno arriba. Tiroga. Hay una. Están todos aquí, tío. Ahora podemos comprar, si queréis. Voy a tirar cosas por aquí, para que se crean que vamos. Es chungo que yo entré aquí. Ya, ya, ahora han echado fuego. Me bueno. Tiroga. Tiroga atrás. Que venga, vamos. Esto está limpio. Voy, voy, voy. Si solo entra uno solo, esto es imposible. Coño, nos han tirado humo. O sea, viene uno por detrás, eh. Por... No, no, no. No sé cómo se llama. Por el apartamento. Cuidado tiene nueve. Uno viene por palacio, Tese. Guau, chaval. Queda uno, queda uno. Bueno. Bueno, bueno, no. ¿Este quién es? Y yo. ¿Dónde eres? Pero cuál es tu prima. Sí, claro. Si es ruga aquí, lo suyo es entrar todo. ¿Por qué? Esa sale bien, porque los dos no se pensaban que íbamos a rusear. Voy a... Voy a... Trasheo, eh. Trasheo, eh. Yo creo que se cree que es Rambo. Pero, acá hay la bomba, tío. Mira, seis. Anda, seis. Sí. Puedes plantarlo. No, que no puedo. Que no puedo, que está el tipo ahí en medio. Listo. 3 a 10, eh. O sea, que cubre bien, porque a mí me funden de un soplido. No, 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 no. Cuidado que tiren la granada. Cuidado que tiren la granada. Vale, uno de arriba, eh. Cuidado. Gracias, eh. Buah, he rebotado, tío. Lo siento. ¿De dónde, dónde? Me están disparando a algún lado, no se va a ir, tío. Envenenando. Pase uno, planta. Pase uno. Oh, aquí va. Vale, planta. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde? No lo tengo yo, calla. Pero está dormido. Bueno. Están mirando el móvil. No, no, no. Seguimos yendo hasta que no la paren, ¿vale? Venga. 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 Cuidado que tiran granada. Cuidado que tiran granada, eh. Me ha metido doblada, eh. ¿Cómo? Esto ha sido cuanto menos raro, eh. Disparo a la cabeza con Eagle atravesando sin verme. Me hacía uno, tío. No. Casualmente ahora son los pros, de golpe. Eh, con P90 y a tope, a donde sea. A B. Vamos a B. Bueno, me he inventado con B. No, si no, te he esperado. Go B, 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 rush me. Simplemente a mí me revienten, ¿vale? Yo no pegué ni un tío. Pero... No, no, no. Fuego, 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 fuego. Para, 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 león. Ese fuego que la ha tirado. Tirado cuidado de aquí. Vamos, 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 vamos. Go, enter, 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 B, enter, B, enter, B, enter, B. Entra, entra, entra. Yes. Relax. Está libre. Ya, pero... Justamente voy a ir. ¿Qué? Ahí hay uno, ya ves, tío. A ver, que venga. Yo creo que este debe ser español también, ¿eh? Sí. Yo, ¿tú hablas español? ¿Tú hablas, tío? Ahí está. A ver, tiraron un... A ver, tiraron un... A ver, tiraron un catamato. Que ya se rara que se ca... Alá, rrrr. Se mata, vale, no. Y su humo va a tirar, va a tirar en medio, tío. No sé cómo se tira el humo bien en medio. Yo he visto a la gente, pero no sé cómo... He visto a la gente tirarlo, ¿no? Se mata un tío. Cuidado, ¿eh? ¿Uno qué? Uno ahí en túnel. ¿Abajo? Sí. Vale. Estamos muy... Bueno, porque me estaba atento a otro y no lo he escuchado. Vamos, vamos, Nando. Hay que... Ir para adentro, ya. ¿Tienes humo? ¿Tienes humo? No. Me cago en Dios. Aguanta, aguanta. No, me cago en Dios. ¿Dónde está? Ahí está, aguanta, aguanta el agua. La traga derecha, Nando. Sí, detrás, detrás. No, este es el otro. No, no se han... No se han liado. Me encanta cuando recarga con una mané. A tope. Comprado, sí. ¿Dónde vamos, adiós? Ah. Aquí entra con humos, tío. Yo hubo humo ahí. Otro humo para izquierda. Se trae a los cabrones y llevan las putas del sniper. Perdón, José. No hay planta, bomba. No hay planta, bomba. Por lo menos, ya tenemos la bomba plantada. Ya es un paso. Ya se dio humo, ten cuidado. Choloki. Eh, aquí, aquí, tío. Donde vamos a infiltrar a nosotros. Joder, la teníamos hecha, tío. Ha hecho un tío a... A tres de nosotros sin recargar el VHS. Mira el tío. Sí, pocos. No, pago bien. Yo tengo ciertas dudas de que esta gente no lleve nada, ¿eh? He empezado jugando fatal. Y de golpe ahora juegan de puta madre. Ya estamos. Como Javi. ¿No será el Javi, no? No, no me vas a vender tú la gráfica ahora también. ¿Qué? No, mi gráfica no le dan un duro ya. Ah, vale. El viejo troleo. ¿Están ahí o qué? No. No, me la ha comido enterita la granada. Pero enterita que me la ha zampao, ¿eh? Cuidado que vienen pa' acá, ¿eh? ¿Por dónde? No puede ser, ¿eh? 80 en tres. Por arriba, amigo. Ay, ¿cómo lo sabe? ¿Eh? ¿Cómo? Eh, no. Esto está siendo un troleo gordo, además. Tú no estabas viéndome a mí en mi pantalla, ¿no, Seema? Justo cuando te mató. Antes, ¿no? Pues... Tío, había... El tío estaba abajo, ¿vale? Donde acaban de matar a Nando, ese tío. Sí. Pues yo maté al otro arriba. Me metí en la puerta y no hice ruido. Como vino del tirón a por mí. En silencio. Venga, vamos a... Que tenemos... Sin parar. Si no tiramos humo o cosas, yo no puedo tirar nada. Yo tiro humo. Tiradlo al fuego que nos tiran. Venga, entramos, entramos. Tengo uno muerto. Que planta el que tenga. Tengo que ir por atrás. Coger cada uno ya. Vale. Uf, como lo hemos hinchado, eh, ahí. Cuidado, hay uno ahí enfrente, eh. ¿Dónde abajo? ¿Dónde se rompe la rojilla? Falcón, falcón. Ya no está. Está abajo, Fernando. A la derecha, tú, ahí enfrente es uno. Por donde hemos venido, eh. Por nuestra base. Por aquí hay uno, por aquí hay uno. Sí, está en cocina, eh. Hacía del otro. ¿Otra? ¿De lo mismo? Bueno, os queda. ¿Cuál es la granada que se usaba a quitar el humo de fuego? Eh, el humo. ¿El humo quita el fuego? Let's go, my brother. Quita el fuego. Muy lógico, no es, pero bueno. Sí, porque si deja sin oxígeno el fuego. Plaseo. ¿Humos ahora no tenéis, no, tío? Sí. ¿Puedes tirar donde se planta? Ahí. Tanto arma eco, creo, eh. Si vas, había un pavo, ¿vale? Ahí hay dos pavos, si vas, si vas, ¿vale? ¿Qué estabas debajo? ¿Debajo de las caderas, tú? Si vas, hay dos pavos. Ahí, 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 ahí. ¿Yangle es donde tú vas? Ahí, a la derecha, ahí. Ahí dentro. Eh, está des... No, me lo creo. Estoy pulseando. Dispara, dispara, ahí, gato. Toma, toma, toma. Igual lo he conseguido, eh. Sí. ¡Vamos! ¡Vámonos! Qué buena, sí. ¿Cómo ellos van a entrar después? Fácil. Ya, a ver. Easy. Tengo el nada, te voy a intentar aliarme. Vamos, vamos, ve. ¡Come on! ¡Let's go! Te dice, easy. Easy, easy. Desflaseo yo, ¿vale? O sea, para que te puedas por ti. No hay nadie, ¿eh? Puede jugar en posición paz. Pasamos yo para aquí, ¿vale? Pero ya hay uno arriba. ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale por detrás! Por B. ¡Bajo, es ahí! Ya, pero este no veo una mierda. Otro ahí. Tiene que tener uno. Vale. Me he fundido a uno de ellos, pero el otro me va a ganar. Venga, Josema. Estás uno contra uno. Resuelve. Resuelve. Un provocal y resuelvo. Ja, ja. Izquierda Izquierda, Joséma, está ahí en la puerta Que no, que no, está ahí aquí a la izquierda Se ha pirao Ah, pues no No lo vi, tío Bueno, no vamos más Esta era eco, pero bueno Bueno, puede ser eco aún No No, porque nada, no ha dicho era eco Y ha hecho un pum y ha comprado Esa deberíamos de menos Quedao en algún lado para que yo hubiera En algún lado Que buena ahí Venga, hombre, tío, por favor ¿Quién tiene bomba? Te planten Te planten Estamos en B, eh, solos Tío Nos han matado Tío, es que... Ya, te nada, ruido Quedan dos Pero yo voy por la base, ¿vale? Y tú focan por ahí Ya, ya te han escuchado ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pues uno estaba arriba, ahí... Izquierda y va a fondo Ahí, a la izquierda, a izquierda Ahí a la derecha al fondo. Que no creo que esté. El otro no lo escuchaba por abajo. No sé si aquí nada más que salgas a la izquierda. Arriba lo escuchaba. Sí. Va, se te ha acabado el tiempo. Que no. Yo iría a plantar. Acá, pero no tengo bomba. No le da tiempo que aunque tenga bomba no llegue. La última ya de... No sé. Comprar. Guardar. Esperamos en algún sitio a ver si rusean. Venga. Como rata. No sé que hay ruido. No sé que hay ruido. No sé que hay ruido. Este tío... En serio. Me intenta atrás por medio. Ando, o bueno. Un penetrado a mí Pues tienen Totalmente controlados ahí Bueno Nando, hay uno por el sniper No entres por ahí, da la vuelta Porque no merece la pena Uno, uno por ahí Te vienen por ahí, por tu base Ahí, lo estás escuchando Vétalo, vétame, vétame Corre, corre O intenta, que se pensará que vas a ver Yo que sé Que tú veas No, agach, agach Creo que hay una riga Ya tienes que jugar Porque te quedan 15 segundos Sí Intenta plantar Y si no, pues Planta, planta Toma Y uno de los buenos nuestros ha ido Mucha casualidad El puerto Doñate Doñate está cerca de aquí, está en el País Vasco Joder, ¿qué pasa con ese? ¿Qué es ese de ahí? El puerto Doñate, ese es de aquí, el País Vasco Háblale en Vasco, tío ¿Pero de quién hablas? Del Giri ¿Pero si se ha ido el Giri? No, ha vuelto Ah, no Otro Giri ¿O qué? ¿No empieza o qué? ¿Pero si se ha ido el Giri? No, sabe No, sabe Yo voy a llegar Todo para el mismo lado Ya la mierda Se portugue El charlo lee todo el mundo, ¿no? Sí Venga, voy, Bello Cuando ve a tirar una granada Mientras no me la tires a mí Tú coge un fuego y tírale un fuego ¿Cómo haces las señales esas distintas? A la Z ¿A la Z? Te costará un día Me da a la Z y te sale ahí entero En posición, en aplazamiento ¿O no? No, me salen mensajes de radio en la Z Sale eso, todo es el círculo para poner temas Había dos en su base, está tocaíse Buena No estaba bomba aquí, por eso El último tenía que ser el de la bomba Tóca te la pobre Toma, toma Pegándose de hostia Por desactivar la bomba Compramos aquí Comprar, sí Comprar fuego Y tíralo donde yo he tirado la granada Ya está, esto es perdido Es que no he visto a andar a tirar la granada O donde siempre lo intentamos entrar, ¿porá? Por el puente de abajo Se ha ido todo por el cielo A ver, fuego, no humo Lo que tenía Pero es que el humo no ¿Eh? Gente por medio va para ustedes Por el equipo, por abajo Tengo bomba En su base En apartamento, ¿eh? Uno de los que queda Ya, Rambo está en apartamento Ya no sé si era Rambo o era el 6 Pero tengo bomba, chicos Vale, vale, vale Vamos, vamos, vamos Pasa, pasa, tú corriendo para allá Voy a tirar por el psiquiatra Me mató ¿Dónde? No, no sé Por la espalda Lo tenías que haber dado Visto tú, tío No Me mató, tío Me mató Ah, me mató Ahí, ahí Lo has visto Ah, sí, sí Lo he visto Bueno, no podrá plantar O sea que Lo tienes Ahí, adelante tuya Pero que estoy extrayendo Dale a cuchillo No, porque me iba a escuchar cambiar Si no Ya estaba pendiente Cambiase en medio el aire Ya estaba pendiente O se me va para cagarse En mi No Está perdido ya O se me va Yo pienso que no No No, que va No sé que os pongáis los chetos No, me lo pongo Si me se salga Yo Tengo bomba En su base Maté a uno Otro lo ha cogido Y ha cogido bomba En medio Voy ganando Ahí está bomba En su base Toma Es que como no No me jodas Hombre Vienen Por medio Espera No va a poder hacer nada Son mucho Apunta 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 El primer Universo Cero Y quince Amigos El único juego El counter Voy a explicar A mí Normal Lelelele El counter Está gratis Ahora Si Lo leí en algún lado Aquí En el juego Ponía Ahora Gratis Universo 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 Lelele Ol ne Universo 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 De la Vale, creo que ya han tirado humo por aquí, ¿eh? Entran, 95 en 5 En A1, ¿eh? Sí, pero en B también En A, en A, en A Bueno Bueno Ha metado No, este siempre mata dándole a la cabeza Bueno, bueno No, ¿qué ha dicho? Se lo ha dicho de solo Voy a ganarse ahí Creo que está abajo 6, no, ¿no? No, estoy en... escalera ¿Has fundido o no? Viene en A, ¿eh? Viene en A tanto por medio Mierda, me mato Lo escuché, pero no Están en A ya Ah, me has venido por la espalda, el hijo puta Es increíble Aquí, aquí debes tener uno Nada más entrar Me ha metido allí, creo, pero lo ha escuchado, ¿no? Sí Míralo Mira, que no lo voy a matar Cuidado Viene por atrás Ya, el viejo nos ha agafado No, sí, ¿por qué? Pues, si se está ya, no hay nada que hacer Yo no lo he dicho, lo ha dicho Zohan Ahora Zohan es el mal Claro Tu padre Zohan Siempre Yo no lo he dicho Está grabado, no está haciendo un directo Está grabado No, no estoy haciendo un directo Ah, que casualidad No, 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 no Se pide bien en su puta base, tío Puta rata Ya... ya se nota Y encima del primer tiro en la cabeza, eh Hay que rushearlos, creo yo, eh ¿Intentamos rushear o qué? Vamos a todos A, ¿no? Todos A, todos A Venga, full skyline Con P90 y... Unos de ellos ha dicho que le gusta la espina 80 Que alguien que nos encarga ¿Qué somos? Sí, pero si tiráis fuego Vaya rus... Nos cortáis el ruido a nosotros mismos Bien, P90 y ahora cuidado Porque ahora nos quedamos todos aquí Y ahora vienen por atrás No, va a ser el culo No, va a ser el culo Ya que leí que si ganábamos con uno menos En nuestra ronda nos daban mucho más puntos Vamos a aguantar ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vaya también Nos vamos a picar Creo que viene por medio ¡Eh! ¿Qué es lo de vuestra? Me he cargado a dos con fuego, tío Vale, para el coba Yo creo que lo mismo no va a funcionar, ¿no? Es que lo mismo, yo que sé Pero si es que de todas maneras no vamos... No, pero yo creo que sí Y vamos todos en cruz Y si no vamos a ver Si no vamos a ver Ponle... Ponle 4 contra 5 Venga, por favor Que ya es puto cachondeo esto Tenéis bomba, ¿eh? ¿Qué me la tienes, hombre? Eh, por si me tengo que ir, ¿sabe? Tienes un AK ahí en el suelo, me lo parece Eh, esto se gana con un P90 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 63 en uno le dao ¿Y el otro en nuestra base? Sí Buena Eh, casi, eh, casi Que caso ¿Qué, seguimos con la misma o qué? Me voy a ir por ver Estar viejo liándola Siempre Verás Viejo se caga, ¿eh? Siempre Ahora posiblemente venga en medio para jodernos por atrás Buena Cuidado en dinero Bien A ver, ahí Ahí en medio había Buena 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 El tío este ya me está tocando la polla, eh O sea Te mata de cualquier forma con el AK En medio del aire, disparando y siempre la puta cabeza ¿Tenéis bomba o qué? Sí, por ahí sonaba a otro Nando, por ahí escucha yo que era otro Cuidado en el ejército Encantadla que sois dos pa tres O sea, estos dos aquí Buena ¿Ves? Te pones de locura y la empiezas a ganar. Vamos que no la podemos ganar, nada entera, pero... ¿El rumo lo has tirado tú? Sí, ¿no? ¿Nando? No, yo. ¡Va, nave! ¡Va, nave! ¡Va, nave! ¡Vaya, ves! Guau, me han matado los dos, tío. Ah, a la puta otra punta. ¡Vamos! Hostia, ha entrado uno ahí. Luna, ha entrado. Tienen por aquí, eh. Ah, sí. Oh, jodas. ¿Han dado que avisáis? Avisad, tío. Yo he dicho que ha entrado uno ahí. No, no salgas él. Con autonub. Hasta que no iban 15, no han puesto lo de Easy, eh. No, la 14 ya la han puesto, pero no he estado ahí. Hay que empezarles esto. Ahí o no. Ahí hay el plomo. Ahí hay el plomo. Ahí hay el plomo. Por medio, o sea. Vamos. Vale, tenemos bomba aquí, eh. Bomba nada. No puede ser. No puede dar tiempo, pero... Vamos, vamos. La troleadita Como se la empatemos esto es Viene por aquí Uno viene por aquí Está arriba Venga tío, en serio No me jodas Tiene una otra ahí Pero bueno Tremendo Tremendo Tengo hasta el corazón Acelerado Hostia No va a hablar Cuando pierde no va a hablar Que presiento que van a venir Una por medio Tío, para cogerlos por atrás No sé por qué Por medio gente Buena Buena Hostia Viene 17 en uno Están en Por casa esa En vez de ¿No tenéis bomba? No Vale, yo me quedo en A por si acaso Eh, uno en A, uno en A Métete, mete, mete, mete Más de dentro Ahí Que se me habían callado con Vale, me la como Muy bien Tiene tú o yo Yo, yo, yo Bien, nene Vale, vale Bomba Tenemos en A Ah, está aquí En Como si, Emma Vale, que venga por la bomba Si quiere Yo quedo aquí No tiene tiempo Tiene que jugar Estaba aquí abajo Estaba aquí abajo A la derecha No la han visto Es que te mata Esta otra es tuya Ya ha terminado esto Ya hemos ganado Ya, pero le mataba Vale, vale, vale Que no van a tener dinero Que cosa Se les matemos ya Joder, tío Yo jugué bien Por favor Pare, tío Regalona Ahora lucearán 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 aquí Mata a uno Mata a dos Mata a dos Venga, venga, venga Está en B Vamos, vamos Vamos Mierda, tío Oh, sh Vale Bueno, está bien Nah, tío Que puta Me he cargado Pero no puedo hacer más No puedo hacer más Venga, tío Con la pantalla Fuera, tío No puedo hacer más